hola hola el día de hoy aprenderemos a dibujar stitch lo primero que haremos es un boceto que yo le recomiendo hacer en lápiz por si no se equivocamos poder corregir haremos la estructura básica para este caso es un óvalo luego vamos a hacer una línea en vertical después haremos un óvalo más angosto en la parte de abajo haremos una línea horizontal en el óvalo más angosto y terminaremos haciendo dos líneas verticales para dividir el óvalo de arriba en tres partes de la siguiente manera entonces esta parte de acá sería la primera la del medio la segunda y la derecha la tercera ahora vamos a ubicar el centro más o menos del óvalo y vamos a hacer ahí vamos a ubicar ahí la nariz entonces partiendo más o menos de ahí vamos a hacer la forma de la nariz así luego vamos a hacer dos líneas arriba una más grande que la otra después vamos a hacer la forma de la boca entonces para eso vamos a sacar una curva así y después que suba un poco al final de esta manera podemos cerrar ahí la boquita vamos a hacer otra línea en la parte de abajo así y luego a los lados vamos a hacer las líneas citas que dividen como los tonos de la piel ahora vamos a hacer la forma de los ojos entonces van en el primero y en el tercer espacio que hicimos entonces más o menos así vamos subiendo bordeando acá la parte del óvalo juntamos ya tendríamos la forma del primero ahora vamos a hacer el segundo bordeando la forma del óvalo vamos a hacer ahora las pupilas que son bastante grandes de esta manera tienen un brillo por acá arriba y vamos a hacer lo mismo en el otro lado procurando siempre que conserven el mismo tamaño es decir lo que se haga a un lado que se parezca bastante al otro hacemos también la forma del brillo vamos ahora a utilizar el óvalo de abajo para hacerle los detalles de la mano entonces vamos a sacar una curva así y aquí vamos a hacer una línea y sacamos acá los deditos 1 2 y este que venía bajando vamos a hacer lo mismo se alargamos vamos a hacer lo mismo al otro lado entonces bajamos por acá la línea cita algo así que hacemos también esta línea y sacamos los deditos 1 2 y 3 ahora entonces simplemente alargamos este óvalo un poco hasta encontrarnos con la línea de tal manera que parezca que stitch está apoyando los brazos sobre alguna madera o algo y por acá vamos a bajar dos líneas que también son las que dividen la parte del pecho aquí le agregamos unos pelitos aquí arriba justo en el 2 vamos a agregar tres pelitos así como unos mechoncitos y ahora vamos a hacer las orejas para las orejas vamos a hacer unas gotas bien alargadas aquí empezando como en la parte de abajo del ojo entonces se van abriendo más o menos así juntamos y vamos a hacer lo mismo al otro lado entonces vamos acá haciendo la gota que más o menos que del mismo tamaño que la que acabamos de hacer y juntamos así eso es como la parte más difícil de las orejas ahora vamos a bajar dos líneas una por acá la otra por este lado y aquí abajo vamos a hacer otra más así y ahora vamos a cortarle las marquitas que tienen la oreja aquí va una y la otra va por acá podemos borrarlas para que no nos confundamos ahorita con el marcador y listo ahora sí ya que hemos terminado nuestro boceto podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles así a ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!